En la T-Mobile Arena, el sábado, se llevará esta pelea al cabo, Kovalev contra Ward, ahí en Las Vegas, Nevada. Ahí precisamente están nuestros compañeros Claudia Trejos y Juan Manuel Márquez, en cualquier momento estaremos yendo con ellos. Si esta pelea, Bernardo, yo se lo decía a David, él dice que la pelea, que lamentablemente la gente espera golpes a mansalva, que espera una masacre, y no necesariamente se puede dar. O sea, yo presiento que estos dos, si no entienden lo que comercialmente se necesita, ni sus carreras van a tener un despegue económico importante, y el 2016 lo vamos a ver perdido. Pero a fin de cuentas... O sea, puede ser una gran pelea técnicamente hablando. Pero si alguien nos dio el mensaje de que el público no importa, siempre y cuando el cheque esté escrito es Floyd Mayweather, porque él, teniendo las aptitudes para ser mucho más agresivo, siempre se fue por el lado seguro. Lo mismo se puede decir de un peleador como lo fue Roy Jones Jr. Pero a fin de cuentas, estos dos quieren sobresalir. Y a Covalet no le puedes pedir nada. Ese es su estilo y es lo que va a buscar. El que tiene que quizá arriesgar un poco más, aquí es Andre Ward. Pero Bernie, tú te diste cuenta de algo, ¿eh? De los entrenadores. Ellos estaban calentando más la pelea. ¿Tú te diste cuenta de eso, me lo dijiste? Completamente. Estaban Virgil Hunter y también John David Jackson hablando atrás, porque ni Andre Ward ni Sergey Kovalev por el tema del idioma son muy habladores, pero arriba van a hablar con los puños y es ahí lo que queremos ver. Un gran combate, gane quien gane, pero que se entreguen, que el público diga, yo quiero la revancha, porque es ahí donde está el billete. Claudia, Juan Manuel, ¿para ustedes quién es el favorito? ¿Y para ustedes quién creen que va a ganar? ¿Quién es la selección que hacen para este combate? Bueno, te perdimos ahí un poco, pero me imagino que están hablando de cómo vemos entonces este enfrentamiento y es un enfrentamiento que ya lo hemos comentado en varias ocasiones, muy parejo. Yo creo que la paciencia, para allá vamos, calma tu furia, mi querido Alvarito. Mi favorito no tengo en realidad, lo que estoy buscando es un momento histórico donde podemos ver los dos mejores entre los cinco, libra por libra. Calma, pero yo quiero ver un buen espectáculo, un regreso de esas divisiones de los grandes y uno de los puntos que nadie ha tocado es la maña que tiene Andrew Ward, que obviamente eso va con el acumen, con el coeficiente intelectual boxístico, el abrazar, el empujar, el codazo, ¿qué tan frustrante puede ser eso? Y podría ser ese el factor de la victoria para Andrew Ward. Puede ser un factor importante para Ward el estar siempre abrazando a Kovalev, el tirar golpes y anularlo, esos son factores que manejan, por ejemplo, Hopkins. Hopkins es lo que hacía, tiraba golpes y abrazaba al peleador, eso lo puede hacer Ward perfectamente, pero aquí hay que ver también la corpulencia, la fuerza de Kovalev que siempre va a estar al frente y cuando lo quiera abracer Ward se va a quitar, se va a hacer un lado... Desprender. Exactamente, se va a desprender del abrazo y va a empezar a tirar golpes. Ahí va a intervenir el referee, pero él va a estar constantemente al ataque y tratar de evitar eso de Ward. Ahora tiene que hacer ese tipo de boxeo Ward, ¿por qué? Porque en la zona corta se lo va a comer Kovalev, ¿eh? En la zona corta va a ser un punto importante, se lo va a comer en el aspecto que le va a ganar en cuanto a potencia y que le va a ganar y posiblemente en velocidad también, ¿por qué? Porque Kovalev es un peleador que tiene combinaciones golpes a velocidad también, hay que recordar. Y ese es su peso, pero ahora te pongo contra las cuerdas, ya como hizo Alvarito. ¿Te gusta ese estilo de pelea de Andre Ward? ¿Sería el favorito para ti? El estilo de pelea de Andre Ward es el estilo que tiene que manejar, el estilo de... Pero si te gusta, si es tu favorito. Mira, si no me gusta a mí ese estilo de Ward, es el estilo que tiene que hacer. El estilo dice para atrás porque si se pone a intercambiar golpes puede terminar noqueado. Así que es el estilo que tiene que manejar. Se me está saliendo de las cuerdas. ¿Cuál es tu favorito? Te la pongo así. Mi favorito. Me voy por el estilo de Ward, el estilo técnico, el estilo defensivo, el estilo siempre, el de estar moviendo la cintura, el de estar con las piernas sobre el colátero. Me voy por él. Él posiblemente pueda llevar la victoria por la decisión. Yo quiero pensar que Sergey se podría llevar la victoria porque quiero ver un boxeo explosivo. Quiero ver una vez más una estrella de esas que nos dio grandes knockouts en una de las divisiones más grandes. Ahí te la dejé, Alvarito. No, no, pero a ver, usted está como Bernard Hopkins y como Andre Ward, un costal de mañas, de puro colmillo. Usted también eludió la pregunta. Usted quiere ver a Sergey Kovalev, pero eso no es lo mismo que usted me diga su favorito. Bueno, mi favorito definitivamente es Sergey Kovalev. Yo tengo que admitir que ese es el estilo que a mí me gusta, que es un boxeador que puede ser tanto boxeador como fajador. Y quiero ver esa velocidad en las 175 libras que hace mucho tiempo, desde la época de uno de los grandes que mencionó Bernie, Bernard Hopkins, no lo hemos visto. Y precisamente para mí, esa es la pelea que para Sergey Kovalev le ayuda en este combate porque ya ha visto un hombre que amarra, un hombre que domina arriba del ring, que utiliza artimañas para hacer la pelea a su gusto. Y en el primer round lo tumbó Sergey Kovalev y le ganó una decisión clara. Y no creo que Andre Ward haya enfrentado a alguien con la contundencia en los puños que tiene Sergey Kovalev. Esa podría ser la gran diferencia en este combate. Bien, iremos una pausa entonces y más adelante estaremos regresando. A mí como Claudia Trejos, a mí también me gusta el boxeo fajador. A todos. El del punch. A todos. No, hay algunos locos que les gusta el estilista. Algunos. Pero está bien, se respetan todas las formas, por supuesto. Pero en esta industria del boxeo hay cosas que venden y hay cosas que lamentablemente a veces un boxeo fino no vende tanto, salvo que seas Floyd Mayweather Jr. ¡Vámonos! ¡Vámonos!